Entonces, lo que sí les puedo asegurar es que la administración tributaria va a ir a cobrar esos 5.3 millones de impuestos evadidos. Nosotros no vamos a dejar que se sigan robando los sueños de nuestra gente y el futuro de nuestros niños. Así que vamos a recuperar esos 5.3 millones y también vamos a recuperar los demás impuestos evadidos. No solo por este mal empresario, sino por otros muchos malos empresarios. Y a los buenos empresarios les vamos a seguir ayudando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá vengo una vez más y como siempre en movimiento. Y es que bueno, ahora que las elecciones están tan cerca, los de la oligarquía, los de la élite salvadoreña están tiembla que tiembla. Ya que lo que se le viene encima no es nada fácil para ellos. Y es que como diría Wichito SB, lo único que le puedo decir a las grandes estructuras de poder que hay en El Salvador, a las élites salvadoreñas, es... Amarrate el bloomer María. Y es que tiempo atrás, el presidente Nayib Bukele dejó establecidos los cambios que eran necesarios para cambiar la estructura socioeconómica del país. Eso sí, la buena noticia para estos individuos es que esos cambios van a ser con anestesia. Y pues bueno, el gran cambio comenzará porque las grandes compañías, los grandes capitales, comiencen a pagar impuestos. Y es por eso la gran tembladera de las familias más poderosas de El Salvador, porque sienten que Nayib Bukele no lo va a perdonar. Eber Anthony Pérez pregunta, ¿Cuáles son los cambios sin anestesia que necesita hacer el país en general en todas sus áreas para empezar a encauzar el camino de la preparación para algo mejor? Tenemos que empezar a cobrar impuestos, empezando cambios sin anestesia, hay que empezar a cobrar impuestos a los grandes capitales, hay que empezar a cobrar impuestos por las transacciones en la bolsa de valores, sobre todo por la ganancia de capital, impuestos que se cobre en todas partes del mundo, pero no se cobre en El Salvador. Y tenemos que empezar a entender de que los que tienen más tienen que pagar más y que así se han desarrollado todas las economías del mundo. Y que si nosotros queremos insertarnos en ese desarrollo, tenemos que empezarlo a hacer y no tratar de aplicar políticas fracasadas del pasado o políticas de los países tercermundistas, que es liberemos el mercado, a que las empresas hagan lo que quieran, quitemos regulaciones, porque eso va a atraer a los inversionistas. Si fuera así, El Salvador estuviera lleno de inversionistas, porque somos de los países con menos regulaciones del mundo. Entonces deberíamos de ser uno de los países con más inversionistas del mundo. ¡Qué bien, Ernesto Castro! ¡Qué bien, diputado Castro! ¡Qué bien por incluir en tu plataforma legislativa como un compromiso! La imposición de una carga impositiva de los que no han pagado impuestos, como son estos medios cayoteros. Se les acabó la fiesta, señores. Se les acabó la fiesta. A eso va a ir el pueblo. A eso va a ir el pueblo el 28 de febrero. Va a cobrárselas. Va a desquitárselas. Va a hacer justicia democrática. El pueblo va con una carga que arrastra histórica y genéticamente durante 199 años y que la ha vivido en carne propia durante los últimos 30 años. porque le robaron 40 mil millones de dólares en frente de su cara. Y el pueblo va. El pueblo va con todo. El pueblo va a votar. No van a saber ni de dónde salió tanta gente a votar. El pueblo está viniendo. El aeropuerto ya no cabe. La gente no hay un espacio en un avión para llegar a El Salvador y están viniendo desde hace una semana y siguen viniendo y van a seguir viniendo para sacar a los mismos de siempre del poder para siempre. Se van para siempre del poder. No van a volver. Escúchenlo bien, arenazis y frente. No van a volver. La esencia de ese voto democrático, libre, soberano. Aquí no vale la visión de ningún país, de ningún organismo. Aquí no. Aquí es. Esto nos compete a los salvadoreños. Nos compete a nuestra vida y a nuestro futuro. Intereses hay. Intereses de los chinos. Intereses de los Estados Unidos. Intereses de las transnacionales. Intereses de los grandes financieros. Interesos siempre habrá interés. Pero hay un interés supremo y superior. Es la vida suya y la mía. Es la seguridad inmediata pública. Es la salud pública. Es la educación pública. Es el tránsito por carreteras buenas. Es la posibilidad de que usted tenga acceso a medicina barata. Porque vamos a romper el maldito monopolio de los mercaderes de la medicina en el país. Eso los tiene de punta. Los tiene de pelos que se mueren. Porque ahí hay un sector, una élite mafiosa como la de Cristian y a través de su droguería Santa Lucía, que después les voy a detallar durante toda esta historia. Cuando vayamos en el desarrollo del marco regulatorio nuevo y de la liberalización real de lo que son los medicamentos para abaratar la medicina al pueblo, usted va a entender perfectamente cómo es que tenían armada esta diferenciación de precios. Todo para hacerse más rico ellos. Los abonos, los fertilizantes, los seguros de vida, su pensión, las AFP. Todo lo que han acaparado a costillas del pueblo salvadoreño. El agua. Pregúntese usted cuánto paga el agua alpina o la cerveza o la Coca-Cola por explotar el agua que es de las comunidades y del pueblo. Pues lo vamos a investigar, lo vamos a tasar y si no pagan, van a pagar. Van a pagar. Y vamos a cuidar el agua más que el negocio. Es que ese es el cambio. Ese es el cambio sustancial. Ese es el cambio de la vida. Ese es el cambio de esto que es un nuevo país y una nueva sociedad. Y a eso le tienen miedo. Es que van a pagar los evasores. Es que Javier Simán está en una guerra porque ha vivido de la cultura de la evasión toda su vida. Si esto de que los Simán eran contrabandistas es Vox Populi. Cuando el partido FMLN todavía era un partido que aparentaba ser del pueblo. Ellos lo decían en la asamblea legislativa. Y era mentira. Por abajo iba Eugenio Chicas a recibir la mesada a las constructoras y a los almacenes. Porque eran amigos íntimos como yo llegar. Llegué a darme cuenta en ese cúmulo de información que logré ver y vivir con los mismos de siempre. No puede ser. No puede ser esto, le llamo. Hoy van a pagar. Van a pagar lo que tienen que pagar. Y se han inventado toda una lista de mentiras. Secundado por los periodistas de mentiras. Vocero principal, el cobarde. El vulgar político, el impresentable revolucionario, hombre de izquierda, Salvador el Pollo Samayoa. Ya ni el análisis le sale bien porque la conciencia ya no le da. Oíganlo a hablar. Yo los invito a que cuando hable, véanlo. No es aquel pollo que se jactaba de intelectual e inteligente. Es un pinche chayotero a sueldo pagado por sus aves y por los ricos de este país para la defensa del sistema corrupto. Él y su hermano pasaron a ser sirvientes y choleros de la oligarquía. Por unos dólares más. Ese mismo que me amenazó y me dijo que acá sabía yo que me estaba metiendo. Pobre imbécil. Pobre pollo. Ni a gallina llegas. Ni a gallina. Ahora te tengo miedo, el más mínimo. Y cuál es el poder que tenés. El poder de lo que te dan las páginas de cagar tinta en la prensa del diario de hoy. O los espacios que te dan Pencho y Aida. O en de Diana y Toni. O en tu radio ahí de que ya le quitaron hasta el nombre de Radio Maya Visión. Eso ya no lo cree la gente y no te cree a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!